Música Hermanos, ahora más que nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina y hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en enemigos todos de todos. Es necesario regresar a la inocencia perdida desde los antiguos tiempos. Es urgente, inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres auténticos, en hombres reales, en hombres verdaderos. Es necesario hermanos, subir a dar el supremo sacrificio por la humanidad, estar dispuestos en verdad a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Aquí, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del ejército de salvación mundial. Nuestro movimiento gnóstico está creciendo cada día más. Se extiende desde el norte al sur de la América Latina y desde el este hasta el oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos y comienza a flamear victorioso en el Sagrán. Pronto estaremos listos para el Santo Europa y penetraremos en todos los países del viejo mundo. Y por último, avanzaremos en forma arrolladora sobre el continente asiático para revolucionarlo totalmente. En realidad, estamos dirigiendo la nueva era del Acuarius entre el Augusto tronar del pensamiento. Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Así como existe el año terrestre, que consta de trescientos sesenta y cinco días con algunos minutos y segundos, así también existe el año sideral. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que con entera claridad que nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Cada viaje existe nuestro sistema solar alrededor del zodiacos. Corresponde a un año sideral, a un año cósmico. Así como en el año terrestre, existen las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, así también existen las cuatro estaciones en el año sideral. Primavera, la edad de oro, verano, la edad de plaza, otoño, la edad de pobre, invierno, la edad de hierro. Una raza no dura más que lo que dura un viaje alrededor del zodiacos. Una raza no dura más que lo que dura el viaje del sistema solar alrededor de este gran cinturón de estrellas. Pues la raza, la raza área, comenzó después del diluvio universal, con el capítulo 6, 6 del Cénesis, y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del Apocalipsis de San Juan. El viaje se inició en la era del Aquarius. El viaje concluye en la era del Aquarius. Ya regresó el sistema solar al punto de partida original, que ahora viene las catástrofes mundiales. Que sepa que hay una reliquis para siempre. Es toda esa perversa civilización de víboras, que era destruida. Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será convertida en cenizas antes de poco. Y de toda esta gran civilización, en realidad no quedará más, no quedará ni piedra sobre piedra. La era de oro fue hermosa para nuestra raza. Entonces, en las espeñas floreció la sabiduría. Los hombres platicaban con los diotecarios, y todo era armonía, y todo era pendiente. Y en el primer oriental, en la meseta central del Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí, en nuestra querida tierra mexicana, hubo el esplendor de la raza de Yanahua, y de los Toltecas Aracitas, y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los Incas, floreció una cultura solar extraordinaria, maravillosa. Los Duidas, enaltecieron a la vieja Europa. La gente que sabían tocar la vida, la hacían resonar también entre las sinfonías del Universo, porque entonces la vida allí europeo, todavía no había caído sobre el pavimento del templo, hecha pedazos. No existían las fronteras, y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino, sin temor alguno. Esa era la época de los Estas y de los Duidas, la época de Orfeo, la época en que las ritmas de los cristianes del Universo, florecían al borde de los mares, y junto a los arroyos cantarines. Vino después en la Edad de Plata, se floreció en el sur de la Asia, y en Área, y también en las tierras de Europa, y en la Antigua Itaca, y en las extremas, y en dondequiera existía la raza humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la Luz todavía corría por las penas de su Universo, llenando de armonía a todas las criaturas. Y cuando la Edad de Pobre amaneció en la Vida, surgieron civilizaciones como la de Sudía, la de Persia, la de los Caldeos, la de los Egipcios, etc. Desafortunadamente fue entonces cuando comenzaron las fronteras, y las guerras, y los odios. Candice el Tremendo se lanzaba sobre Egipto, y Milo Recepter se amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa. Esa fue la época en que las esfinges llamaron a los hombres a la Concordia. Esa fue la época graniciosa en que los sacerdotes de Egipto anunciaban con dolor lo que había de acaecer en la Edad de Hierro. Todavía recordaba las palabras del sacerdote de Sainz cuando decía a Solón, 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 ¡ay hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglípicos, y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. Ahora, lo venimos verificando con exactitud, y cuando de entre las profundidades de la tierra sacamos una pieza arqueológica para ser estudiada, y cuando investigamos en las pirámides de Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los mayas o de los egipcios, nunca falta alguien que diga que los antiguos adoraban ídolos. Así la profecía del sacerdote de Sainz se ha cumplido. La Edad de Cobre tuvo poleosas civilizaciones y también tuvo un hueso técnico, pero ya allí empezó a nacer ese egoísmo violento que actualmente nos carcome hasta las entrañas. Y posteriormente vino a la tierra esta edad en que nos encontramos, la Edad de Hierro. Le viene a la memoria en estos momentos aquella visión que subiera también el profeta. Él veía a un océano curioso y las olas combatiendose de unas a otras, cuatro vientos que hacían estremecer el oleaje. Y vio también surgir del fondo de los mares cuatro pecias. La primera, dijo, era semejancia a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas. Era ahí la primera edad, la edad de oro, la edad de la primavera. Y la segunda bestia era como el oso, invadía y meollaba toda la tierra. La edad de plata. Y la tercera bestia era como un epige, la edad de cobre. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era distinta a todas las otras bestias del mundo. Era el Hierro y sus dientes eran el día feo y destruía todo lo que encontraba a su paso. Y tenía poder para destruir a la naturaleza y también para hacer caer hasta los cantos del Altísimo. La edad de Hierro. Estamos en esa tremenda edad. Estamos en la época de la grande generación. Estamos en la época horrible del Tal Yuga. Estamos en la época de todo el debate. Estamos en la corrupción. Quelque deudas nos enumae. Estamos en la abierta. cub気, en un est기에زadillaaufgara que el trage nos岁. La segunda exigiene de Fernadana. видas acontece la primera vez más tan grande, laughing y se examina y están la правда. En la época hubo de la verdad de que no captiva todos los Mighty General倒as. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!